Hola mi gente, hace unos meses grabé dejándoles saber que yo iba a relistar y que mis órdenes iban a ser para Bahrain pero lo que hizo fue que extendí y mis órdenes siguen siendo para Bahrain, estoy a punto en estos días de irme a Bahrain una nueva aventura totalmente distinta, una de las cosas más fuertes sobre esta decisión ha sido dejar a mi bebé por este tiempo, pero por él lo hago, son sacrificios que hay que hacer, lo importante es que lo estoy haciendo por él y que al final este sacrificio va a tener resultados, allá es un poquito más de paga estoy trabajando, quiero trabajar para hacer el 5 para poder ganar más dinero allá en Bahrain es uno de los comandos más grandes que tiene para el Maze no he tenido un plan para salir, no tenía trabajo ni nada, por esta razón decidí extender no sé cómo sería grabar videos a Janet, tampoco quiero hacerles falsas promesas porque he estado bien despegada haciendo videos del Navy porque de verdad no he tenido contenido bueno para hacer estas órdenes que tuve fueron de embarazo y estuve en comando que pues no había mucho que hablar era como que básicamente administración y no había mucho mucho de a qué hablar obviamente podría hacer un video de qué hice mientras estaba embarazada y después del embarazo lo que son las órdenes de maternidad y todas esas cositas pero pues si lo quieren pues lo puedo hacer pero busco en esta aventura nueva de ir a Bahrain grabar ese comando que es lo que estamos haciendo allá y esa nueva cultura por fin salgo de Virginia he estado todo este tiempo aquí ya estoy súper contenta de que voy a salir de aquí aquí yo crecí fueron muchas experiencias mi primer comando, imagínense eso han sido muchos cambios, muchas cosas me siento que he crecido un montón espiritualmente maduré un montón y aprendí mucho del Navy y este es uno de los comandos más grandes que tiene el Navy me tocaba ya otro aire otra nueva aventura estoy súper lista obviamente eso lo entrego a Dios que sea la voluntad de Él por algo pasaron las cosas por algo tuve que ir allá se me dieron las órdenes de ir allá y aquí vamos estoy súper dispuesta a aprender a compartir esta nueva experiencia de cómo es las barracas allá y de cómo se mueven las cosas allá porque estoy segura que hay mucha gente que está interesada en irse overseas que es fuera de Estados Unidos así que nada como les dije no he subido mucho contenido no tuve nada bueno pero o sea siempre se pueden comunicar conmigo yo de verdad contestando un mensaje soy pésima pero o sea insístanme porque si quieren saber algo porque yo o sea yo lo estoy aquí para ayudarlos ya son cuatro años este tiempo ha pasado súper rápido like de verdad que he crecido bastante perdón y nada no tengo una cámara ya para grabar ni nada porque la vendí vendí todo no tengo nada aquí en Vildina vendí hasta mi carro vendí todo así que no tengo nada no tengo esto pero aquí vamos de nuevo a comenzar de cero otra vez no es la primera vez que tengo que comenzar de cero esto es parte de los cambios parte de tú sabes de crecer en lo que uno se está dedicando a empezar de cero a otra vez a cualificarme otra vez a hacer todo y nada a dar lo mejor de mí allá este nada es fácil uno no se nada se pone más fácil nada más que uno se pone más fuerte para enfrentar cualquier situación y así ser más como capaz y más estar más con más como se sabe si más madurez más habilidad más de esto ustedes saben para enfrentar las situaciones que te pone en la vida y nada esto ya va para cinco minutos este era un video súper rápido porque me han dicho por dónde tú estás que me has puesto más videos pero esto es un day que pues si voy para Bahrain ya en estos días estoy esperando mi ticket de vuelo no sé cuándo me voy yo sé que viajar a Bahrain son tres días me dijeron y nada allí hay unos puertorriqueños que espero conocer y espero hacer videos con ellos para ver qué tal allá con su experiencia y todo así que nada mi gente muchos besos amor este los que siguen tratando de entrar perseverancia mis amores eso es lo que los va a llevar más de los más del límite y nada yo o sea seguimos aquí tú sabes sobreviviendo y todo pasa por algo siempre ese es mi 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 esto todo pasa por algo y si no se han dado las cosas sigue sigue batallando póndoselo en las manos a Dios y adelante yo estoy más activa en Instagram y en TikTok mi TikTok es el G A F J 5 9 yo lo voy a dejar en mi descripción y en Instagram en Facebook también pero pues son las cosas que más uso y en TikTok estoy más activa tratando de de hacer el TikTok whatever así que nada síganme en TikTok quiero que voy a hacer video también del name en TikTok debería porque voy a estar en Bahrain y es más cool la gastona en el desierto whatever así que nada mis amores Dios me los cuide Dios me los bendiga un beso y espero poner un video pronto de Bahrain bye